El senador ha presentado un proyecto de ley de jubilación especial, esto lo venimos haciendo el año pasado, el día viernes me llegó el proyecto de ley, vuelvo a decir, donde ya está en comisiones para su media sanción en el Senado, donde los compañeros de ambos sexos, tanto como mujer o varón, van a poder jubilarse a los 55 años de edad. Y en el artículo 2, en un párrafo, dice que como mínimo van a tener que tener 180 meses trabajado en el rubro que es empaque. Esto significa que cualquier compañero que haya trabajado anteriormente en otra actividad, pero los 12, 13 años los trabajó en el empaque de fruta, también va a poder ceder a ese beneficio que es los 55 años de edad de jubilación. Así que nosotros nos sentemos más que contentos, más que representados por el senador Miguel Pichetto, agradecerle profundamente, por eso estamos trabajando firmemente, para que le vaya bien, porque realmente se ha preocupado y ha trabajado en este proyecto, que hoy por hoy vemos la gran necesidad que tienen las compañeras, sobre todo de poder jubilarse a los 55 años de edad, porque la vemos a veces como sufren, yendo a una planta de empaque, estar parada todo el día, con el frío, con el calor, un trabajo totalmente insalubre, que yo creo que los 55 años de edad queda realmente espectacular para que ellos puedan ceder a su jubilación. ¿En cuánto tiempo podría aprobarse este proyecto? Yo creo que para fin de año, tengo fe y esperanza que para fin de año pueda salir, ya salió el proyecto este año de los compañeros de Huatre, que se jubilarán los 57, este proyecto ya salió también de los compañeros de La Ocra, los 55, y este proyecto no es solamente para el empaque de frutas, sino para los compañeros de Estimpra también, va a regir para ambos sindicatos, así que los compañeros de Estimpra como los compañeros del empaque, yo creo que el año que viene, a los 55 años van a poder jubilarse. Muchísimas gracias.